Cuando lejos de ti Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Yo entonces un femí recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad No, no, no te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bonanza repicará en mi corazón No, no, no te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bonanza repicará en mi corazón Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Yo entonces un femí recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad No, no, no te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bonanza repicará en mi corazón No, no, no te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bonanza repicará en mi corazón ¡Oh!